Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fue un día ventoso y todavía tenemos vientos sostenidos de 17 millas por hora en McAllen, 14 en West Coast, 21 millas por hora en Harlingen y Raymondville. Las ráfagas en este momento de 20 millas por hora en West Coast, 25 en Harlingen, Raymondville y 23 en Puerto Isabel. Los vientos llegan desde el sureste esta noche. Las temperaturas actuales en los 76 grados en Rio Grande City, 76 en McAllen, 75 en West Coast, también 76 en Harlingen y en Brownsville. Las mínimas esta noche estarán en los bajos 70. Será ventoso todavía con los vientos llegando desde el sureste de 12 a 25 millas por hora y para mañana las temperaturas aumentarán a los altos, los bajos 90 en el Alto Valle y los altos 80 en el Bajo Valle, 75 en la isla del Padre Sul. Vientos de 15 a 25 millas por hora. Aquí tenemos el satélite y radar. Mucha nubosidad en el estado de Texas. Las temperaturas templadas también en los 77 grados en Del Rio, 72 en San Antonio, 74 en Austin, 73 en Dallas, 68 en Abilene. En el próstico avanzado vemos un sistema de tormentas que sigue moviéndose para el estado de Texas al norte. El frente llegará el jueves traiendo la posibilidad de unas tormentas severas para el centro y el norte del estado de Texas. Y vamos a ver el frente llegando aquí en el valle de Rio Grande durante el jueves y veremos condiciones más agradables para el valle durante el viernes y también para el sábado con un canal de alta presión arriba de nosotros. Probabilidades de lluvia un 30 por ciento posibilidad mañana durante la mañana y también en la noche veremos la posibilidad de unas tormentas aisladas y luego veremos un 10 por ciento posibilidad de lluvias para el jueves y el viernes 0 por ciento posibilidad. En el pronóstico avanzado de alta resolución vemos la posibilidad de unas lloviznas durante esta noche será mayormente nublado esta noche también para el día de mañana. Luego vamos a ver las condiciones un poco más agradables durante la tarde para el jueves en la mañana. Veremos el frente frío llegando y vamos a ver la posibilidad de unas tormentas aisladas el jueves durante la mañana. En el pronóstico marítimo los llentos llegarán desde el sureste de 15 a 25 nudos, un oleaje de 4 a 8 pies y también tenemos una temperatura en la bahía de 72 grados, 68 en el mar. Por ocasión para las pequeñas embarcaciones esta noche 73 grados mayormente nublado y ovizna tarde para mañana. Las temperaturas aumentarán a los 88 grados ventoso, húmedo y una tormenta posible tarde durante la noche. Aquí tenemos el pronóstico extendido, vemos temperaturas en los 80s mañana, 90s para el jueves, mire eso, 55 grados para el viernes santo con cielos soleados. Será muy agradable con temperaturas máximas en los 88 grados, 89 para el sábado y luego las temperaturas bajan un poco más para el día de la pascua, mayormente soleado. Estamos en los 90s de nuevo para el lunes con temperaturas en los 87 grados para el martes, una tormenta aislada también posible el martes. Ese es su pronóstico.